Cerrar o no cerrar el paso migratorio por el Darién, este es uno de los temas que han tocado los candidatos a la presidencia de Panamá y que ha dividido opiniones. Una de las más fuertes es la de José Raúl Molino, quien aseguró que le pondría freno a la migración pidiendo apoyo a los países implicados en ese flujo de viajeros y repatriando a estos a sus respectivas naciones. El reemplazo de Ricardo Martinelli en la candidatura llegó hasta a bromear opinando que le pediría ayuda a Donald Trump para construir un muro que cubra los 266 kilómetros de frontera terrestre de selva. El abogado internacionalista y activista de derechos humanos Iván Chanis opinó a EFE que es preocupante que candidatos digan que van a cerrar el Darién, ya que así le quitan legitimidad a una problemática profunda y porque es mentira que sea posible cerrar este paso. Otros aspirantes como el expresidente Martín Torrijos o el antisistema Ricardo Lombana ven irreal que se pueda frenar la migración y destacan que la clave es mantener los controles sin dejar de brindar garantías y derechos a los viajeros. Sostienen que es muy importante coordinar los servicios de inteligencia de los países implicados para identificar y combatir al crimen organizado, evitando así episodios como el que relata el migrante venezolano Héctor Martínez. Íbamos en un grupo de 70 personas y al llegar a un punto, me imagino que estratégico para ellos, nos abordaron varios hombres encapuchados con armas, nos tomaron a las 70 personas y nos subieron a un punto más alto del paso de la selva. Y ahí pues nos sometieron a toda esa clase, nos robaron, a algunas de las muchachas las tomaron y las violaron. Buscando frenar esos crímenes, fuerzas especiales de la policía fronteriza panameña se adentraron en la selva para tratar de capturar a esos delincuentes que atacan a los migrantes. Cabe señalar que tras días de caminata por la selva, Bajo Chiquito es el primer poblado panameño al que llegan los migrantes. Allí las autoridades toman los datos personales de los recién llegados. En 2023 pasaron por allí 520 mil migrantes en lo que fue una cifra histórica, aunque este año se podría romper ese récord.